Bueno amigos del Bajo Lempa TV, aquí nos encontramos en la comunidad El Socorro con unos miembros de la Junta Directiva que quieren hacerle una petición muy especial a todos los suscriptores del Bajo Lempa. Buenas tardes, Juan, ¿verdad? Buenas tardes, que Dios los bendiga. Mi nombre es Juan José. Soy el presidente de la Junta Directiva de la comunidad y a la vez miembro de la Iglesia Asamblea de Dios. Le decimos Iglesia, pero no la tenemos todavía, sino que es una, solo una champita, pero gracias a Dios en que sea así humildemente nosotros le damos la alabanza y la gloria al Señor y por lo tanto también pedimos a alguien que vea este video que si está en las posibilidades y el Señor les toque el corazón que los puedan ayudar para hacer algo bonito y merecedor de todos los fieles cristianos que adoramos a Dios. Buenas tardes, mi nombre es Cándida Lilian Contreras, también soy parte de la Junta Directiva de la comunidad El Socorro y miembra felizmente de Asamblea de Dios también. También pertenezco a Asamblea de Dios en donde tenemos una doctrina sana y estamos cada día tratando de cambiar y ser agradable ante los ojos de Dios. Como ya decía mi hermano Juan, pues nosotros aquí no tenemos, aquí no hay trabajo en esta comunidad, no hay empleo, entonces no tenemos recursos como construir la iglesia por nuestros propios medios y es un aproximado de 25 familias que congregamos aquí y en el invierno tenemos condiciones precarias, cuando azota se nos mete el agua, por bajo el suelo filtra también porque lo que hemos logrado construir con esfuerzos propios pues es esta galerita con lámina y el piso de cemento, pero no en las mejores condiciones, ya no cabemos tampoco porque la iglesia va creciendo, gracias a Dios cada día más y entonces necesitamos un lugar más digno para reunirlos, para poder estar en comunión todos juntos, así es que les invitamos a que pasen para que vean las condiciones de nuestro templo en donde le damos adoración a Dios, pero que necesitamos que sea mejorado y más grande. Así es que pasamos adelante. Como pueden ver, esta es la chapa que nosotros tenemos porque solo está cerrada con lámina a los lados, de madera. ¿Por dónde es donde le azota el agua? En el invierno nos azota el agua porque si ustedes ven, si la cerramos toda la calor. Está abierta. Ajá, está abierto y si la cerramos toda pues no vamos a soportar la calor para reunirlos porque no hay como poner aire acondicionado o eso. En el invierno aquí en esta área hemos logrado poner esta línea de ladrío, pero cuando llueve demasiado rebalsa la agua y empieza a filtrar ese dextra para acá. Si usted ve el suelo lo logramos hacer, pero ya también ya se nos arruinó, ya se nos reventó también y pues habemos bastante, congregamos bastantes miembros adultos y también niños con nosotros en la iglesia y en el invierno se nos hace difícil. Así es que es el objetivo de si hacemos un recorrido, pueden ver, no es muy grande. Y ellos ponen eso ahí para... Nosotros ponemos, tratamos porque en la tarde nos da el sol. En la tarde. En la tarde nos da el sol, ya cuando cae, en la mañana también nos da el sol cuando estamos aquí reunidos. Entonces es por eso, verdad, que estamos viendo si tocamos corazones para que nos puedan ayudar a construir nuestro templo porque el sueño de nosotros es construir un templo en donde podamos reunirlo y que nuestra tenemos la plena fe de que Dios está obrando en esta comunidad y nosotros hemos declarado esta comunidad para la honra y gloria del Señor y sabemos que va a crecer más. Ha crecido, ha venido creciendo y va a crecer más cada día más nuestra congregación. Así es de que pueden ver, tenemos las condiciones mínimas para reunirlos y darle gloria al Señor, pero anhelamos y necesitamos de que se nos pueda ayudar para construir nuestro templo. Que cualquiera puede decir, pero ¿cómo les puedo ayudar? Yo digo que sí se puede ayudar con, no sé, algunas láminas, porque no esperamos que alguien diga, no, yo voy a construir la iglesia, sabemos que es mucho dinero. No, 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 claro. Pero que ponga un poquito uno, un poquito otro, vea, y así podemos... Si no nos quieren dar el dinero, nos pueden donar el material, hierro, cemento, arena, grava, polines. Si alguien tiene unos polines tirados por ahí, que digan, lo voy a donar a la iglesia también. Exactamente, porque no estamos pidiendo, porque sabemos de que estos tiempos son difíciles y que también solo alguien que Dios toque su corazón y que tenga las posibilidades, puede decir, lo voy a construir un 100%, pero no pretendemos eso, sino que lo que pretendemos es que nos sumemos muchos y muchos y muchos donadores para poder lograr la obra en este lugar. El terreno, pues, es propio, gracias a Dios, de Asamblea de Dios, y ahí no tendríamos problemas, sino que la dificultad es los materiales para construir nuestra iglesia. Sí, aquí pueden ver, para los amigos que miran los videos, que este es madera rolliza, que hay como madera común, rústica, así, como la han hecho en la iglesia. Se ve un tanto algo grande, por decirlo así, cuando está vacía, vea, pero la razón es de que ya para 45 miembros, como que está pequeña, vea. Entonces, por aquí se le filtra el agua cuando ahí bebe, aquí. Ahí se mete el agua. Bueno, entonces, este, ahí tenemos el llamado para todas las personas. Aquí pueden ver todas las imágenes, ahí le han puesto unas duralitas viejas. O sea, estas duralitas lo que tienen es que con el tiempo se hacen tostadas y se quiebran rápido, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Entonces, que más o menos se pudiera hacer, aunque sea composte de cemento, vea, ya un poquito más, más formal, ¿verdad? Más formal, sí, correcto. Y aunque siempre va a estar un poco abierta, porque no es tan fácil, ¿verdad? Pero tal vez, de bloque en bloque, podemos ir haciendo alguna pared y luego ya que vaya teniendo los huecos para sus ventanitas y todo eso, ¿verdad? Sí, pues esa es la fe que nosotros tenemos y confiamos plenamente en Dios de que así va a ser, que va a tocar corazones de quienes vean estos videos y que nos van a ayudar. Y como recalcamos al principio, somos parte de la Junta Directiva nosotros y hemos visto la necesidad, porque además somos miembros activos de Asamblea de Dios. Nosotros congregamos aquí como miembros de Junta Directiva también de nuestra comunidad y hemos visto la necesidad y vemos la necesidad. Lastimosamente, nuestra comunidad no cuenta con recursos para apoyar a la congregación, pero sí podemos tocar puertas y Dios puede tocar esos corazones de ustedes que nos están viendo en este momento para que nos puedan ayudar y donar con lo que Dios ponga en su corazón y con lo que puedan también, sin olvidar que la palabra de Dios dice que Él bendice al dador alegre. Si es que teniendo en cuenta es que con todo lo que usted dé, si un poquito da, si un poquito usted colabora, pero lo hace de corazón, Dios se lo va a multiplicar y se lo va a regresar, porque Él no se queda con nada de lo que nosotros hacemos cuando lo hacemos de corazón, no para que nos vea la gente, sino que porque sentimos la necesidad de esas personas, sentimos la necesidad de la obra y queremos colaborar. Porque yo soy seguidora del canal Bajo el Empatv y he podido ver que en este canal, pues el compañero que lo administra busca ayuda para aquellas familias más necesitadas. Gracias a Dios, el año pasado en diciembre también tuvimos el apoyo de unas canastas de víveres para las familias más necesitadas de nuestra comunidad. Y en ver eso, pues se me ocurrió a mí la idea de pedirle a Él de por favor que nos apoye en este sentido, que nos grabe el video, que lo suba para buscar donantes, para buscar colaboradores para nuestra obra. Entonces yo les pido a ustedes que ya están inscritos en el canal, que tienen más contactos, que compartan este tipo de video para que la ayuda pueda llegar más pronto y que cada vez sea más y a más personas lo puedan ver y se sumen a colaborar con las familias que lo necesitan, donde está la necesidad. Agradecerles de antemano porque yo sé que los que vean Dios va a tocar corazones y va a abrir puertas para que nos puedan donar y construir nuestro templo y después subir un video dándole las gracias y mostrándoles la obra que en este lugar se puede hacer, porque mi Señor, Él es fiel para quienes son fiel con Él. Gracias Lilian. ¿Alguna cosa más que tenga que decir, Juan? Bueno, quizás dar las gracias también por la visita que los ha hecho y porque Dios puso en su mente y en su corazón de que usted los pudiera visitar a hacer el video y que este video se pueda hacer público para que se vea la necesidad de nosotros y que había un motivo suficiente para invitarlos que viniera por la necesidad que es latente y que es grave para nosotros porque siendo una congregación ya grandecita porque solo decía la compañera 45 miembros viejos, pero además de los viejos hay una mochidumbre que van creciendo y niños que también participan aquí en la escuela dominical y en todo, lo cual la escuela dominical hay que darla afuera. Es un proyecto, o sea, lo hacen al aire libre. Al aire libre, sí, porque no hay que llueve. En el sol y todo, y si llueve no se puede hacer, ¿verdad? Pues así, entonces, por todas esas razones, nosotros pues hemos visto la necesidad de llamarles y de pedir apoyo, el cual le pedimos a Dios de que ese apoyo no se tarde tanto, que llegue pronto, antes del invierno, para que ya cuando venga a ser invierno tengamos siquiera una champita para dar la escuela dominical. Así es que los dejo allí. Gracias, entonces, Juan, allí ya los amigos van a ver el video y tan pronto como lo tengan ustedes hay que compartirlo para llegar a muchos más corazones. Bueno, amigos del Bajo Lempa TV, esto ha sido todo por este video y esperamos hacer otro video cuando ya la iglesia esté lista, bonita y lista para recibir muchas más personas. Les agradecemos de antemano su ayuda. Hasta la próxima.